... Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos una vez más, una semana más, al Braserillo, este espacio de debate, de tertulia y de opinión, que de nuevo va a tratar los asuntos de la actualidad, muchos de ellos envueltos en polémicas, esas polémicas que están en la calle, en los medios de comunicación y en la vida política, donde cualquier asunto, por pequeño que sea, está predispuesto a ser enmarañado, sobre todo por miembros de esa clase política que no dejan pasar una oportunidad para colar su discurso, digamos, ideológico, para dictar unas normas o para hacernos pasar por Edaro. Tampoco nos equivoquemos, podrán mediatizar a un grupo importante de la ciudadanía, pero no a todos, no todos los ciudadanos de este país, una gran mayoría son subestimados por líderes o lideresas. Lo que sí estamos observando desde hace tiempo, es que cuando es el momento de votar por algo y el resultado no es el esperado, todo se convierte en un tongo, en falta de transparencia o en manipulación. Una señora puede ganar y arrasar a sus contrincantes políticos, a todos en las urnas, y eso es dictadura, o como algunos afirmaron, que la gente que la votó está para encerrarla. Algo parecido a lo de Eurovisión este pasado fin de semana. El venidor FES, donde se eligió por un jurado y el voto del público a la canción que va a representar a España, a nuestro país, en el próximo festival, y que podría llegar hasta el Congreso de los Diputados, ya que a varios partidos como Podemos y sindicatos como Comisiones Obreras, pues no les ha gustado nada quién ha ganado y están rabiando porque ninguna de las dos canciones que a ellos les gustaría que nos hubiera representado han sido las vencedoras. Una de ellas, una de esas canciones, cantada en gallego para un festival en el que defiende, se supone, o defienden a España, un país como España, y que solo en esa magnífica comunidad iban a entender. Y que reivindicaba, pues el Todos, Todas, Todes y otra canción ultrafeminista utilizando un pecho como motivo principal de una apuesta en escena para una gran mayoría muy obscena. Dos canciones que simplemente no tuvieron la mayoría de votos. La ganadora, una apuesta al día en lo que se refiere a este tipo de espectáculos que ven millones de personas. Pero de lo que se trata es de imponer la ideología hasta en un festival como Eurovisión al que se va a cantar, no a reivindicar ni a hacer política. La diputada de Podemos, Irene Montero, ha avisado que este asunto lo van a llevar al Congreso como tema estrella. Eso es lo verdaderamente importante para Podemos y para Irene Montero. Llevar lo de la factura de la luz al Congreso no es importante, no procede. Que haya costado hasta 300 euros megavatio hora no es importante para los españoles. Lo vital es preguntar en el Congreso por qué una señora no va a cantar a Eurovisión con una teta. Pero de la luz, señora Montero, al Congreso nada, ¿no? Vale, de esa monstruosa factura que pagaban y siguen pagando las clases más desfavorecidas a las que arengaba para que la votaran antes de que la pagar, no, ¿verdad? Llevar ahora lo de la pobreza energética al Congreso de los Diputados, eso no, ¿verdad? Es mejor discutir por qué no mi canción. Pues lo que diga el jurado y el público y el pueblo esta vez parece ser que no vale. Lo importante es que en el Congreso se debata esto antes de explicarnos lo de la reforma laboral o qué vamos a hacer en Ucrania o lo importante, lo que de verdad preocupa a los españoles y por lo que no duermen, que es la canción de Eurovisión, según estas personas. No duden que lo es para partidos como el de Irene Montero, que pretenden imponer y dictar que se hable de esta chorrada para no hablar de lo que verdaderamente importa o de aquello con lo que les podrían tapar la boca. La factura, las mascarillas o qué pasa con los fondos europeos que no llegan, mejorar la sanidad, los mayores con los bancos, esas son las canciones, los estribillos, señora Montero, que hay que cantar en el Congreso. Menos mal que nos queda a Nadal. Ese ejemplo en el deporte y en la vida, ejemplo de educación, de tesón, de ambición, de no desfallecer y de amor y respeto a su país. Aunque hay gente que no se alegra que sea el mejor, porque de nuevo lo mezclan con la política. ¿Qué tendrá que ver ser el mejor de todos los tiempos y representar con orgullo a tu país? Vuelvo a decir que para esa caterva lo importante, lo trascendental, es salir a la palestra, escribir en las redes y hacerse notar diciendo estupideces, odiando e insultando a la gente que triunfa como a Nadal, uno de los más grandes de la historia del deporte mundial. O insultando a Chanel, que nos va a representar en Eurovisión. Lo importante es buscar el lugar para evacuar la mala leche. Afortunadamente, y aunque les pese, somos más, infinitamente, muchos más, los españoles que nos alegramos de los triunfos de los nuestros. Pero no, si lo que llamamos democracia, que pasa también por los votos de la gente, por los gustos de la gente a la hora de elegir una canción, no es de los gustos de las personas de las que estoy hablando y a las que me estoy refiriendo, eso no vale. En fin, España próximamente nos va a representar o va a tener una canción en Eurovisión y si no gana, seguro que va a haber lío. Y esta noche ustedes se van a acostar habiendo también aprendido algo nuevo. Por ejemplo, que a algunos a los que se les llena la boca de decir que son demócratas y tolerantes, se les descubre que no admiten ni toleran ninguna idea que no sea la suya. Curiosamente, también les gusta mucho lo de prohibir, como prohibía otro personaje hace 50 años, curiosamente. Les presento a los invitados hoy al Braserillo. Empiezo por Antonio González Jerez, director de ABC en Torre de Castilla-La Mancha. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Una noche más. Una noche más. Y con temas apasionantes. Como siempre. Eurovisión, Ucrania, la reforma laboral. Suenan bien, suenan bien. Carlos Muñoz, periodista, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Después de escucharte este editorial, yo creo que recogemos y nos vamos ya, porque ya no hay que... Qué maravilla de editorial. Vosotros lo rematáis si queréis. Carlos Bermejo, periodista, muchas gracias por haber estado con nosotros, por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Y seguro que también Eurovisión... No soy yo muy eurovisivo, pero buenas noches Jesús, muchas gracias por la invitación y va a haber temas muy apasionantes de los que vamos a intentar opinar y arrojar luz. Bueno, el trasfondo para hablar de lo que pasa en el Congreso es Eurovisión hoy, ¿vale? Y un debutante, un nuevo fichaje, otro fichaje más que se integra en la nómina de analistas, de la gente que opina aquí y gente de opinión, Javier Fuentes. Él es ingeniero, pero también puede ser un buen analista político y sin duda lo va a demostrar. Bueno, buenas noches, bienvenido sobre todo y gracias por estar aquí. Te hemos quitado de tu trabajo habitual, que es el mundo del campo. Un placer. Y espero que te lo pases muy bien. Eso espero. Eso es lo importante, que te lo pases bien y que aportes tu punto de vista sobre los asuntos que os planteo ya y que les aseguro que van a ser, como digo, apasionantes. Pero antes, como siempre, vamos a comenzar por el análisis sobre la situación de la pandemia en Castilla-La Mancha. En el último fin de semana, nuestra región registró 8.042 casos positivos, cerca de 2.700 casos menos que el fin de semana anterior. El último ha sido este, pero el anterior del mes de enero. Buen dato que nos dibuja una curva que desciende. Hay alrededor de 590 hospitalizados por COVID en la comunidad de Castilla-La Mancha y 59 en las UCIs de nuestros hospitales. Desde el inicio de la pandemia, se han contabilizado en Castilla-La Mancha 438.900 casos. En la provincia de Toledo, pues hemos tenido muchos. Es la que aglutina el mayor número, más de 147.000 desde el inicio de la pandemia. Y en cuanto a los datos más tristes, la pandemia el fin de semana pasado nos dejó 34 fallecidos por COVID. También la provincia de Toledo, en estos tristes datos, ha sido la primera, con un número ya acumulado de fallecidos desde el inicio de esta maldita pandemia de 6.686 fallecidos en toda la región. Bueno, a nivel nacional se ha conocido que las muertes de la sexta, Antonio, de esta sexta ola, superan a los de la quinta. 6.308 muertos. Ola que estamos surfeando, que suma más contagios ya que todas las anteriores. Parece que el cuento no acaba, es el cuento de nunca acabar. Esto no ha concluido, hay que seguir cautos, precavidos y también preparados. Por eso, te pregunto a ti primero y a todos en general. ¿Creéis que estamos preparados para otra pandemia? Es que es dura la pregunta. Planteado así, en fin, yo creo que es difícil, me lo fiáis, como se suele decir. Yo creo que prefiero no hablar de eso. He aportado los datos de fallecidos, porque creo que no hay que olvidarlo. Que han sido 34 personas las que ha muerto. Sí, es que todas las olas llevan una secuencia que siempre es la misma. Empiezan con un número elevado de contagios, hay menos fallecidos y al final de esa ola hay menos contagios, pero más fallecidos. Es decir, es un ciclo secuencial, por decirlo de esta manera, que se produce así. Con lo cual, desde el punto de vista científico, tiene este proceso generalmente. Sí que es cierto que hoy día tenemos un tercio de los ingresados, tanto en planta como en lúdica, hace un año. Por ejemplo, es un dato a tener en cuenta. Llevamos dos semanas ya con esa subida ya descendiendo, que yo creo que es lo importante. Y yo creo que hemos pasado esta sexta ola, si te das cuenta, que ha sido la más contagiosa, con diferencia de todas, pero por encima de todas, con un nivel de ocupación hospitalaria mucho menor. Lógicamente, para ese debate también de los que ponen en cuestión las vacunas, yo creo que está bien claro que si no hubiéramos estado vacunados, hubiera sido una carnicería total. Carlos, entonces hemos aprendido para decir, bueno, y si viniera otra, que Dios no lo quiera, que yo no quiero ser agorero en eso, podríamos estar preparados. Es decir, se ha ido gestionando, aunque ha habido muchos errores en la gestión. Bueno, afortunadamente lo que me gusta es que por fin se haya dado un poco de libertad al mundo económico en esta pandemia, que se hayan, pues bueno, digamos que limado un poco todas las restricciones, toda la situación económica que estaba lastrando de verdad la economía. Ayer salieron los datos del IPC y preguntaba si estamos preparados para una sexta ola. Pues mira, por poner unos datos simplemente que son de ayer por la mañana, el precio de los materiales de construcción han subido un 40%, el precio del aluminio un 60%, el precio de la madera un 150%, un 20% de las obras no se han podido, se han quedado desiertas. Paralizadas están, sí. Porque nadie ha querido lanzarse a esas ofertas, o sea, es decir, la situación económica es tan lastimosa en muchos sectores que una sexta ola si paralizara nuevamente la economía sería absolutamente un lastre tremendo para lo que es la economía en general del país. No toca nada más que cuidarse, Carlos, entonces, como digo. Sí, Jesús, y la primera parte de tu pregunta es ese análisis de estos más de dos años desde que se diagnosticase en España el primer caso de COVID. En estos dos años hemos tenido más de 93.000 fallecidos y más de 10 millones de contagios. Estamos ahora ante la sexta ola, que tiene un nombre, que es Omicron, una variante menos letal, parecía, que de sus antecesoras, que la delta, aunque mucho más contagiosa, aunque los datos que tú has dicho en tu editorial nos contradicen esta opinión que teníamos. En esta sexta ola ha habido más muertes que en la anterior y más infectados que en todas las cinco anteriores. Por analizar un poquito y de manera muy rápida quiénes son estos fallecidos o cómo eran estos fallecidos, pues en el 93% de ellos tenían más de 50 años. De 100 personas que han fallecido, 73 estaban vacunadas y 26 no. Esto es un dato muy llamativo. Y, curiosamente, los lugares de origen, Comunidad Valenciana, Canarias y Aragón, son las comunidades que más decesos han sufrido, mientras que, paradójicamente, las que más presión hospitalaria tenían y más enfermos ingresados en la UCI, como Cataluña y Euskadi, son las que han registrado un menor número de fallecidos. Fuentes, ¿tu reflexión? A ver. Siento no estar de acuerdo al principio, yo creo que no estamos preparados para una nueva ola y, es más, yo creo que nunca lo hemos estado. Yo he preguntado, ¿estamos preparados para una nueva pandemia? Pandemia. Porque, claro, es que se habla de pandemias, ¿no? Pero hay buenas noticias que voy a dar ahora, ¿vale? Pero, ¿crees que...? Creo que nunca lo hemos llegado a estar. Hemos sido remolque de las circunstancias, de las situaciones, de los desgraciados fallecimientos. Al principio, recordad que las mascarillas eran insolidarias al usarlas, que no hacía falta hacerse test, luego que sí, todos hay que hacerse test. Ha sido como todo a remolque. Las vacunas ha sido la apuesta única de este gobierno, cuando podría haber explorado otras alternativas y ahora empiezan a haber voces discrepantes, es el que se ve que con las vacunas no se para el contagio, sí, afortunadamente, las muertes y los ingresos. Pero yo creo que hemos ido un poco a remolque y me cuesta creer que estemos preparados. Y deberíamos de seguir aprendiendo, ¿no? Yo creo que también la actual sociedad ha dado una lección importante también de cómo se puede actuar ante algo desconocido. O sea, no sabíamos nada en absoluto de este tipo de pandemia. Y los sanitarios, los sanitarios que han ido aprendiendo sobre la marcha. Y además se ha hecho en un tiempo récord. ¿Qué pasa también? Que también durante este tiempo, que son dos años, que en estos tiempos es mucho tiempo, tenemos una sociedad que ha cambiado mucho respecto a lo anterior. Es decir, la capacidad de movilización, la capacidad de opinión. Y todo eso tiene su lado bueno y su lado negativo. Porque todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero a veces es preferible no oír ciertos ruidos. Claro. Estos ruidos que nos complican todavía más la vida. Yo creo que deberíamos de reflexionar sobre eso. Os doy una buena noticia. Varios grupos de trabajo, no solo en España, sino mundialmente, están estudiando un fármaco único que podría proteger contra todas las variantes o incluso contra futuros coronavirus. Y para bloquear la infección, la transmisión del virus, las vacunas nasales podrían ser también una solución. Y luego, la vacuna universal contra todas las variantes y contra futuros coronavirus, pues cada vez está también más cerca. Eso quiere decir, fuentes que hay una buena noticia, ¿no? La ciencia es la que yo creo que ha ido más rápido, porque lo necesitábamos. Tenía que coger la autopista y ponerse a 200 kilómetros por hora, ¿vale? A toda velocidad. O casi como he venido yo ahora. Claro. Porque lo que hay que hacer, precisamente, es que la ciencia siga avanzando para que nos siga protegiendo. Yo creo que debemos de seguir confiando en la ciencia. De hecho, viene ahora la vacuna española, Jesús, que también va a ser... Pero está tardando mucho, ¿no? Pero ya han anunciado que ya estaba en la última fase de pruebas y parece ser que ahora, en cuestión de un par de meses, tendremos la vacuna española aquí. Fíjate, después de poner millones y millones... ¿No creen que la están ralentizando un poco? Ya es hora, ya es hora. ¿Que la han puesto algún que otro palo? Yo lo que creo... Para permitir que las otras se instalasen primero antes que esta. Porque yo confío más en la española, en la protección nasal, que en la vacuna en base de ARN. ¿Por qué? ¿Por qué llegas a esa teoría? No, no es una teoría. Es la realidad en el sentido de que el sistema inmunitario se basa en una serie de anticuerpos. Hay IgG, hay IgM... Hay un IgG nasal, que es el que protege de las infecciones de entrada nasal. Los coronavirus, como puede ser el resfriado común, el catarro, o el COVID, o el SARS-CoV-2, son de entrada aérea o entrada nasal, y luego se distribuyen vascularmente. Por eso afecta a todos los órganos del cuerpo. Pero la entrada es la nariz. Y en la nariz hay un sistema inmunitario, la bucosidad, que se protege con un tipo de anticuerpos nasales, que son los que está desarrollando la vacuna española. Ahí está. A mí me cuesta creer que se está ralentizando de forma consciente. Yo creo que, efectivamente, las farmacéuticas, en este tema del COVID están moviendo el mundo, es evidente. Y bueno, no hay que ver nada más que los problemas que ha habido, o el frenazo que sí se dio a la vacuna rusa, y decir, bueno, vengamos a dejarla ahí un poco apartada, que en Europa vamos a ponerla además... Pero bueno, espero que se esté... Y que de Rusia ya vamos a hablar hoy. Que se está ralentizando constantemente. Esa alguna española, yo fíjate, creo que algún otro motivo habrá de pruebas, pero más que una conspiración o similar. Javier ha hablado antes del tema de la protección nasal y de las mascarillas, precisamente hoy martes, 1 de febrero, se votaba en el Congreso de los Diputados esa convalidación del decreto para ampliarlo en los días, pero fijaros en lo pillo que es el presidente Pedro Sánchez, que como no estaba seguro de si iba a contar con el apoyo necesario para poder continuar... Claro, lo ha metido en el mismo paquete de votación que algo a lo que nadie se puede negar, que es el aumento de las pensiones para nuestros jubilados. Fuentes sí que tiene una teoría en eso, ha sido muy cuco. Es un atreta, un chantaje, que bueno, se va haciéndolo desde toda la legislatura. Eso sorprende que a Pedro Sánchez... De trileros, de trileros. Bueno, no tenía el apoyo de sus socios, sus socios nacionalistas ya le habían dicho que no le iban a dar el resultado de su votación, PP, Ciudadanos y Vox ya habían dicho que se ponían, con lo cual la única manera que tenía era capar la bolita con un vaso y decir, o votas... Si un conjunto de medidas tan disparas tomas las mascarillas y las pensiones, junto con esto o me lo deniegas, es que es un o todo o nada. Bueno, ya que entramos en arena política, encuestas, estamos en año electoral. En algunas comunidades está puesto el foco en las próximas elecciones del próximo 13 de febrero en la comunidad de Castilla y León. Se habla de antes del verano las de Andalucía y se comenta sobre las encuestas que encargan los partidos y las que publican algunos medios de comunicación, entre ellos el diario ABC. Creo que es interesante analizar la demoscopia, que sabemos que muchos partidos realizan para, en algunos casos, saber dónde fallan, también para crear tendencia en el electorado y, por qué no, para darse, en algunos casos, un baño de optimismo y de marketing vencedor. Las últimas encuestas en Castilla y La Mancha, por ejemplo, han dado una alegría al partido que hoy gobierna en la región y a su presidente. La última, de GAT3, una empresa demoscópica que falló poco o con un margen muy pequeño en vaticinos electorales anteriores, daba hace unos días una amplia mayoría absoluta otra vez al PSOE de Emiliano García Page. Sé que las encuestas, Antonio, siempre las cogemos, hemos hablado tantos años en este programa de encuestas, las cogéis con pinzas, pero ahí están. Vamos a preguntar, vamos a tener una conexión con Cuenca para que un habitual, Javier Semprún, que está teletrabajando y que le tenemos en la capital, la ciudad de las casas colgadas, nos da también su opinión. Pero, Antonio, la demoscopia está muy presente porque digo que es un año electoral en Castilla y León, el año pasado fue Madrid. Luego voy a preguntar cosas sobre lo que podría ocurrir, pero la encuesta de Castilla y La Mancha ha sido importante. Si te das cuenta, yo creo que jamás la demoscopia ha estado tan activa como últimamente. Se han producido varias elecciones, a veces inesperadas, y ya hemos cogido carrerilla y todos los medios, por la general, publican periódicamente. Ya hay como unos observatorios fijos de cada mes. Tengo una duda, no sé si metes en esas encuestas también al CISO, nos metemos, es una capítulo aparte. Pero entonces, yo creo que el resto de empresas que hacen estos estudios demoscópicos, más o menos, van por las mismas mediciones, arriba o abajo, pero tienen cierta, digamos, consecuencia en sus resultados. El CISO, obviamente no. Es que el CISO no me ha parecido serio, introducirlo. No ha parecido serio, a lo mejor un programa de cómicos, sí. Pero sí que, fíjate, es el que pagamos todos, es que lo grave es el que pagamos todos. Y al que tiene acceso personas como Pablo Iglesias, que ya no tiene ninguna responsabilidad política. Luego lo pregunto sobre eso. Sí, sí, incluso creo que va a entrar también el tema de Eurovisión. Sí, 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 también, pero sí. Ese es el único que está obligado por ley a revelarnos todos los microdatos que valora, que coteja para hacerse. Y a no revelarlo confidencialmente antes. Y no filtrarse antes. No filtrarlos antes. ¿Creéis que el ejemplo de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, Carlos Muñoz, que el que gobierna, según esa encuesta, seguirá gobernando, ese mismo efecto se produciría también en Castilla y León, con Mañueco y con Moreno Bonilla en Andalucía? Es decir, ¿la tendencia de estas encuestas, como la de Castilla y La Mancha, del que gobierna, como pasa con Paje, como digo, en Castilla y La Mancha, ¿se repetiría en estos casos también de Castilla y León a Andalucía? ¿O habrá cambios? ¿Tú qué crees? Yo lo que creo no es que el que esté gobernando va a seguir gobernando por el mero hecho de estar actualmente presidente. Eso es lo que dice las encuestas. Yo lo que creo es que van a seguir gobernando el que lo está haciendo relativamente bien o medianamente bien, y el que está intentando dar soluciones a los problemas existentes. Resulta muy evidente que con Moreno Bonilla o con Manueco en Castilla y León, pues bueno, pues la situación ha ido relativamente bien en ambas comunidades autónomas. En Castilla y La Mancha, pues lo mismo, o sea, nada que decir. Tenemos un candidato... ¿Qué pálpito tienes? ¿Qué pálpito tienes que el pálpito que tengo en Castilla y León? Es que ganará rondando muy cerca la mayoría absoluta a Manueco. ¿Y en Andalucía, allá por el verano, antes del verano? En Andalucía sí creo que va a haber un pacto, porque no va a quedar otra, porque recordemos que la subida de Vox, la gran subida de Vox, o el mito de Vox, nació en Andalucía. Y en Castilla y La Mancha sí creo que va a continuar Emiliano García Paje, y que la suma, bueno, miento, creo que va a ganar Emiliano García Paje. Tengo mis dudas de la suma, PP-Vox, cuál puede ser el resultado que pueda arrojar. Vale, pero luego te voy a preguntar que eso me lo analice, va a decir, está muy bien. Vale, yo pienso que va a ganar más, yo creo que ya todo se diga, pero ¿qué argumentos tienes tú para decir eso? Vamos a conectar con nuestro compañero de tertulia, Javier Semprún, que se encuentra en Cuenca, él está teletrabajando, pero quería yo que estuviera hoy también, que nos aportara su opinión siempre valiosa, otro punto de vista. Javier, te saludo desde aquí, te saludamos todos. Carlos, cuéntame, ¿qué piensas de la demoscopia de las encuestas y esa referida precisamente al PSOE de Castilla y La Mancha? Buenas noches. Buenas noches, Jesús, buenas noches, compañeros. Mira, sobre las encuestas yo creo que hay que decir algo que no se ha dicho nunca, y os va a sorprender. La única encuesta que vale es la que se produce en las urnas en la noche de las elecciones. ¿Cómo se os queda el cuerpo? Bueno, dicho lo cual, mira, cuando diferentes encuestas muestran una tendencia recurrente, hay que entender que esa tendencia realmente refleja lo que es la opinión de la calle. Yo creo que en estos momentos la opinión de la calle es que el presidente García Page no va a tener problemas en renovar su mayoría absoluta. Los que le conocemos sabemos que él, estas cosas, tampoco se fían, que él es más de contacto con la calle, como los periodistas somos también de contacto con la calle. Muchas veces hacemos una entrevista y es más importante lo que se dice antes y después de la entrevista que lo que se recoge en la propia entrevista. En las propias tertulias, estas del braserillo, ¿cuántas veces no se han hecho los debates más encendidos, las expresiones más sinceras en los descansos de la publicidad? Con las encuestas pasa lo mismo. Es decir, hay que entender que no es lo mismo que te pregunten quién cree usted que va a ganar, que a quién va a votar usted, que si tiene usted su voto decidido. Como en tantas cosas de la vida, lo importante está en la letra pequeña, en los datos que se recogen a pie de campo y que se cocinan de una manera o de otra. Aún así, yo creo, sinceramente, que en estos momentos, y a pesar de la que está cayendo, que todavía sigue cayendo porque el virus no ha acabado, está la crisis de Rusia, de la que creo que hablaremos más adelante, y otra serie de circunstancias, sí creo que en estos momentos las encuestas reflejan esa corriente, esa confianza en que se están haciendo las cosas de acuerdo a lo que se esperaba del presidente García Page. Pues luego te vuelvo a preguntar sobre, pero muy interesante lo que has dicho, ¿no? Lo has centrado en García Page, que creo que está cómodo en cuanto a lo que le dicen las encuestas. Pero como decías al principio, que es la frase más hecha, Javier Semprún, es la mejor encuesta de las urnas, eso está claro. Enseguida vamos a escuchar lo que dice Bermejo y Fuentes Mejía sobre la demoscopia, que está muy en boga, porque, como digo, estamos en año electoral. Pero donde estamos es aquí, al calor del Braserillo, analizando la actualidad. Volvemos enseguida. El Braserillo, hoy con Antonio González Jerez, Carlos Muñoz, Carlos Bermejo y Javier Fuentes Mejías. Carlos, te preguntaba al otro Carlos, le preguntaba al otro Carlos sobre el efecto Ayuso, efectivamente. Carlos me decía ahora, durante la publicidad, que Ayuso es Ayuso. Tiene su propia idiosincrasia y su propia esencia. Es mañueco, es mañueco, paje, es paje. Pero el efecto ganador de esas encuestas a las que hemos accedido y que están en los medios de comunicación, que dan ganadores a los que gobiernan, tú lo ves igual en ese, que no va a haber cambio de tendencia, que en Castilla y Alon las cosas seguirán como están. Luego os pregunto sobre los pactos. En Andalucía también, como en Madrid, que en Castilla y La Mancha dentro de los años podría también, según la encuesta de Castrés, tener y gozar paje de esa mayoría absoluta. Sí, bueno, en primer lugar tenemos que tener muy en cuenta en que para que haya un verdadero ejercicio de democracia tiene que haber mucha transparencia en los sondeos, porque esto no solamente indica la intención de votos, sino también predisponen al votante. Por otra parte, en este bienio que comenzamos en el 2022 hasta el 2024, vamos a tener muchas elecciones, vamos a tener autonómicas, regionales, municipales, y por lo tanto vamos a tener que acostumbrarnos mucho a esa cocina de los sondeos y de las encuestas. Curiosamente, todas ellas nos dicen que el poder, la gestión del gobierno no desgasta a sus líderes, ni tan siquiera cuando representan al PSOE, el caso de Millano García Págez, y logra que le salga bien la operación de limpieza del sanchismo, que parece que está llevando a cabo en Castilla y La Mancha, y que todos los pronósticos auguran que le van a volver a dar victorioso en las elecciones, aunque como decía Mito Cayo, no sabemos si la fuerza de la suma de otros partidos le lograrán arrebatar su sillón en el Palacio de Fuensalida. Y sobre esto, pues es llamativo, ¿no? Porque el PP necesita a Vox, lo va a necesitar Manueco en Castilla y León, lo va a necesitar en Andalucía Juanma Moreno, y lo van a necesitar en muchas poblaciones, en muchos asuntamientos en los que se ha quedado solo, y es que el Partido Popular ahora mismo se ha quedado sin socios de gobierno, Ciudadanos ha desaparecido, por lo tanto, en Castilla y León no se va a repetir el gobierno de ahora, un gobierno bipartito en el que Ciudadanos tenía consejerías, entre ellas, por ejemplo, el propio Francisco Ijea, tenía la portavocía de la Junta, pero es que, sobre eso, el que se ha quedado más solo ha sido Casado. Casado ha roto con Aznar, que el pasado fin de semana en la campaña de Castilla y León visitaba Valladolid y se daba un auténtico baño de masas, paseando por la calle Zorrilla o llegando a la cúpula del milenio. ¿A Aznar mandándole un mensajito a...? Al reformista Casado que le respondía, ¿no? Pero también se ha quedado solo frente a Ayuso, se ha quedado solo frente a los grandes líderes del Partido Popular, ¿no? Entonces, el recado que manda Casado de que prefiero que se repitan elecciones en Castilla y León a pactar con Vox, o incluso en terreno nacional, prefiero un gran pacto constitucionalista que pactar con Vox, deja en un brete muy comprometido a todos los candidatos en las autonomías. Y, por último, el PSOE también se ha quedado solo, porque su socio natural, los ciudadanos... Va a su aire, y Podemos va a su aire, y ya ha roto, además, con estas políticas dentro de los ministros que se pegan, dependiendo de si son del PSOE o de Podemos, y con los pomelos, con los de Ciudadanos, los que son naranja por fuera y rojo por dentro, pues están en vías de extinción, también se queda solo. O Walking Dead, ¿no? Que son zombies, que están... Luego Antonio González Jerez nos va a dar la noticia que ha publicado este martes, cuando estamos haciendo este programa, este primero de febrero, sobre, bueno, algunos medios de comunicación han titulado de ruptura del Partido Popular en la provincia de Toledo, con la presencia ya como portavoz de la diputación de Carlos Velázquez, conocido tertuliano aquí también, y presidente provincial del Partido Popular en la provincia de Toledo. Luego vamos a contarle lo que ha contado el diario ABC, que es lo más aproximado, es la verdad, porque él, el propio director de ABC, ha consultado todas las fuentes. Fuentes, por cierto, de Moscopia, tú la escudriñas también, y al escudriñarla, al estudiarla, no sé si has captado que he dicho antes que las encuestas las contratan, las realizan los partidos para darse un baño de optimismo, para crear tendencia, porque eso también... Oye, la gente mira lo que dice esta encuesta, que va a ganar este, ¿no? Y luego, al final, ¿qué reflexión haces sobre las encuestas y demoscopias presentes que tenemos? Yo comparto parte del análisis de Carlos Bermejo. Me sorprende el poco desgaste de García Page. No sé si le está saliendo bien la estrategia de separarse del modelo Sánchez, lo cual puede ser útil para el PSOE, que según la encuesta que habéis comentado al principio, sigue manteniendo la mayoría absoluta, lo cual es sorprendente en el ámbito socialista a nivel nacional. Como ha comentado también Carlos, es una cuestión de hacer las cosas bien, ya no es un tema de partido ni de ideología, y parece que en Cáceres de la Mancha la gente cree que lo está haciendo bien, a la gente que no lo piensa, ya se verá. Y sobre la decisión del Partido Popular de haberse quedado sin socios, todo esto empezó el día de la moción de censura, cuando Casado recriminó a Abascal, que se rodeaba en la sangre de los muertos por acto terrorista. Ese momento Casado decidió quedarse solo, prescindir de Vox. Ese fue el principio del fin del posible acuerdo entre los dos partidos. Todo lo malo que le pueda acarrear el futuro al Partido Popular tiene un comienzo y fue la moción de censura y los torpedos que le lanzó Casado a Abascal. Claro, que dice Javier, yo creo que efectivamente el PP ahora mismo, el principal rival que tiene es Vox, no es el PSOE, ¿no? Pero yo creo que puede tener la solución si se fija qué es lo que hizo Ayuso con Vox. ¿Vos le has supuesto para Ayuso un problema? No, ¿verdad? Pues no sé, pues que se aplique en el cuento. Al contrario, cuando la ha tenido que defender, les ha defendido y cuando la ha tenido que atizar, les ha atizado. Yo creo que se aplique en el cuento, yo creo que ahí tienen un ejemplo, un antecedente, y no cabe otra cosa, vamos. Yo creo que el principal problema del PP es el propio PP, no es Casado. Yo creo que el PP en el momento que recupera lo que ha sido la esencia del PP, en el momento que recupera su apuesta por la economía, en el momento que apuesta ese liberalismo... Le hace el trabajo a Pedro Sánchez. En el momento, pero lo que no podemos hacer es, si tú tienes un socio, no sé si natural, pero si tienes un socio que te puede apoyar y que te puede dar gobierno, lo que no puedes hacer es constantemente partirle la cara, constantemente está dándole palos, porque en esos momentos, es que dentro de cuatro días, te va a hacer falta Vox para Andalucía, y te va a hacer falta Vox para Castilla y León. Y volviendo a lo que estábamos diciendo, y posiblemente a Castilla y a la Mancha, y volviendo a lo que estábamos diciendo de Castilla y a León, acordaos que todo esto se mueve a través de la ley DONT, que es súper caprichosa. Un dato simplemente que quiero dar a entender, más país cuando se presentó a las nacionales, Inigo Arrejón sacó casi 600.000 votos, y con esos 600.000 votos tuvo tres diputados y un senador, tres diputados. Y Teruel existe, con 19.000 votos sacó un diputado, o sea, es decir, 19.001, 600.000, tres. Una barbaridad, la ley DONT. Es un disparate demoscópico que, ojo, porque un diputado, dos diputados, arriba o abajo, en una circunscripción como Castilla y León, te puedes inclinar la balanza por un lado o para otro. Lo más grave es que dependiendo de quién se lleve ese catálogo, es el que va a ganar la selección. Pero lo más grave es en Cataluña, porque en Cataluña 900.000 votos de un partido deciden un país. Sí, sí, sí. Eso sí que es grave, pero de verdad. Vamos a volver a un... Ya no quería mirar Bildu, ya no quería mirar RC, porque es que tengo la columna de Cabriera. Vamos a mirar lo más cercano. Vamos a mirar aquí a Castilla y La Mancha, los compañeros de Castilla y La Mancha Express, un programa diario de información de toda la región que se emite también aquí en Teletoledo y en todas las televisiones locales y regionales, bueno, mejor, locales, comunitarias, cercanas, esas televisiones de cercanías. El otro día hizo una pieza, un magnífico reportaje, que dibuja muy bien escudriña lo que antes le decía a Fuentes, la encuesta concreta de GAP3, que daba posiblemente, si se celebran hoy las elecciones, la mayoría absoluta al Partido Socialista de Milano García Page aquí en Castilla y La Mancha. Lo vemos y lo escuchamos. Yo a las encuestas les doy un valor estrictamente de especulación, científico, pero al mismo tiempo siempre muy relativo. Así hablaba el presidente regional sobre los resultados de la reciente encuesta de GAP3, que le otorga mayoría absoluta en el caso de celebrarse elecciones en la comunidad. El Partido Socialista, liderado por Page, obtendría el 42,9% de los votos, consiguiendo la mayoría absoluta, alcanzando entre 17 y 19 diputados. Pese a estos optimistas resultados, el jefe del Ejecutivo ha explicado esta semana que su objetivo no es ganar las encuestas, sino hacer una buena gestión. Con las encuestas mejor o con las encuestas peor. Mi obsesión no son las encuestas. Mi obsesión es cumplir. Porque mucho peor que una mala encuesta es el COVID y todas las crisis que nos estamos encontrando. Y sin embargo, creo que el objetivo es haber atendido lo urgente sin descuidar los compromisos. Según los datos de GAP3, el Partido Popular subiría levemente su intención de voto pasando del 28,5 de 2019 a un 30,7, lo que le otorgaría entre 11 y 12 escaños. Y por eso yo hoy me siento muy orgulloso. Hola. Ciudadanos, por su parte, perdería representación parlamentaria. Y desde Vox dijimos... Y Vox alcanzaría entre 3 y 4 escaños. La suma de Podemos, EQUO y Izquierda Unida tampoco estaría representada en las Cortes Regionales. Si hablamos de líderes políticos, un 38% de los encuestados por GAP3 prefieren a García Page de presidente, un 11,2% a Paco Núñez, el 5,4% de las personas preguntadas a Inés Canizares, un 2,4% a José Luis García Gascón, mientras que Carmen Picazo se sitúa a la cola con tan solo un 1,8%. Demoledores esos datos, esas cifras, ¿no? Javier Fuentes, o sea, un 38% la gente conoce a Page, seguido por Paco Núñez. Y las preguntas que ha hecho GAP3 sobre otros dos candidatos que no están ni en la agenda, ni de momento han sido proclamados. Inés, por parte de Vox, y Gascón, por parte de Podemos. No se han pronunciado, no se han proclamado, todavía Vox sigue buscando candidato. Podría ser, es probable, se habla en los mentideros de la provincia de Toledo, incluso que la que fuera... Bueno, es la mujer actual, la pareja, la mujer de alguien que también fue la lista de Vox, muy conocida aquí en Toledo, ¿no? Antonio, el escultor tan conocido. Bueno, pues podría ser la candidata. Bueno, Page demoledor en los datos, ¿no? Arrasando, ¿no? A Page le quedan, según mi opinión, dos años muy tranquilos, muy cómodos. Y está a la espera de qué pasa en Andalucía, qué pasa en la Comunidad Valenciana, porque yo creo que Castilla y León está visto, Madrid está visto... Dentro de las elecciones son el año que viene, ¿no? Sí. Bueno, le queda un año y medio. Un año y medio. Yo estoy expectante, como andaluz que soy, del desembarco de Vox en Andalucía, porque ese es el punto de inflexión de muchos de estos candidatos en Castilla y La Mancha hacia dónde van a ir. ¿En Andalucía qué respiráis los andaluces? ¿A Moreno o Bonilla también, con esos datos, son similares o no? No. Hay menos margen, ¿no? Recordemos que Moreno ganó, es presidente, con el peor resultado, creo recordar, del PP en Andalucía. Ojo, que las apariencias engañan en Andalucía. Moreno ganó con el peor resultado del PP y porque Vox le apoyó desinteresadamente. Y Arienas perdió con el mejor resultado del PP. Pero, ojo, que yo quiero ver si se cumple el desembarco de Andalucía y eso arrastra a muchos votantes. Pero, Javier, es que, claro, Bermejo, fíjate, y os pongo otro escenario, con esta encuesta, por ejemplo, gobierno monocolor, está clarísimo, se están desinflando las necesidades de pactos, de PP con Vox y de PSOE con la izquierda más radical o con la ultraizquierda. Mira, voy a empezar yo a utilizar también el término ultraizquierda, que está muy bien. Y luego está la España vaciada, ¿no? Si restará votos o lo veis asentados en la política española o en el Congreso. Se está, a través de las encuestas, estamos viendo que se está esfumando el método pactos, ¿no? Empecé algo contigo y ahora te dejo, Antonio. Ya, en el sistema de pactos a la izquierda, en el PSOE, se quedan sin socios. Sí, ciudadanos. Esos socios suyos, pomelo que decía antes, naranjas por fuera y rojos por dentro, van en vías de desaparecer, si no han desaparecido ya. Por lo tanto, el PSOE sabe que no puede contar con ese apoyo. Con la ultraizquierda, con los izquierdistas más radicales de Podemos, está comprobado que no funcionan, que no se llevan bien, que el sistema del gobierno mixto que ahora mismo tenemos en España con vicepresidentes y vicepresidentas de extrema izquierda, choca y ante una medida, por ejemplo, la reforma laboral, el tema de las pensiones, todas las medidas que han llevado a cabo los ministros socialistas han sido revocadas por los ministros del propio gobierno, que no hacen oposición dentro del propio gobierno. Y en el ala derecha, lo que comentábamos antes, Casado se ha encargado de ir cargándose cada una de las posibilidades de pacto. Ahora bien, yo creo que eso al final le va a tocar comerse sus propias palabras. Cuando le toque decir o pierdo Castilla y León o pacto con Vox, o pierdo Andalucía o pacto con Vox, pactará con Vox. A ver, Antonio. Yo creo que fíjate la diferencia entre lo que es el gobierno... Lo de monocolor o gobierno moco. No, el gobierno nacional. Tú comparas gobierno nacional y Castilla y La Mancha es que no tienen nada que ver. O sea, el gobierno de España es una jaula de grillos. Castilla y La Mancha es un clásico, un clásico del bipartidismo. Entonces, es que no tiene, parece que somos dos países distintos, diametralmente opuestos. ¿Crees que va a entrar Vox en las cortes de Castilla y La Mancha? Es obvio que la encuesta es que le da... Sal de Ciudadanos entre cuatro y cinco. Y podemos... Y podemos... Otra legislatura más. Pero como es tan diferente aquí, el tema del bipartidismo está todavía muy arraigado. Y yo creo que un gobierno, si no comete errores y si encima paje no quiere que le salpique el sanchismo, que siempre se afana en eso, yo creo que lo tiene en el sentido fácil. Ahora te dejo, Javier Carlos, tú le catalogas de animal político, a Pajero. Me parece que Pajé es un genio del marketing. Me parece que Emiliano García Pajé tiene un equipo, el equipo que tiene también. Un equipo, digamos, el más cercano que tiene. Me parece que es brutal. Un gran aparato en todas las caciones. Sí, sí, no, no, lo digo de verdad. O sea, y es así, me parece que el equipo que tiene, vamos a decir general, en general, salvo con todas las excepciones, me parece que es muy bueno y sobre todo lo que digo, tiene controlado a nivel de ese marketing político, me parece que lo hace, una apuesta en escena muy buena. Los otros, el que está siempre en la posición, tiene menos medios, menos dinero. pero si lo hicimos en el poder, de dar una ventaja a todos. Fijaros que lo que dice Carlos Gé, es que Emiliano tiene controlado a su partido en su territorio. Totalmente. Y a Conúñez no lo tiene controlado. Fuentes. Mira, una cosa, lo que decía, simplemente, decía, va a ganar Emiliano García Pajé, va a ganar las elecciones, o sea, lo tengo muy claro, pero a ver, si hay 33 diputados, que la suma PP Vox da 16. Por la SIN y el PSOE 17. Por las informaciones que manejamos en la redacción de fuentes, ya tenemos una fuente aquí, ya fuentes, pero de fuente muy fidelidad, el PSOE de Castilla-La Mancha, aritméticamente lo tiene muy bien, pero de peligro puede venir por un ingrediente y ingredientes nacionales. O sea, por un ingrediente. Ahí está esa. En Castilla-La Mancha no hay nada que, digamos, que arrastre votos a un lado o a otro. Es que ser el enemigo. Es que el año y medio, y dependiendo de lo que ocurra, en el resto de las horas, le tiene en casa, por así decirlo. Es que con ese año y medio del 16-17 puede ser 17-16. Repito, para que no se, para que se quede, que quede constancia, ¿no? El PSOE maneja una buena aritmética en Castilla-La Mancha, unas matemáticas y creo que lo tienen. Saben perfectamente y además cuando te lo argumentan, te dicen, pues es que esto es así, esto es así, y aquí vamos a ganar y aquí en esta ciudad nos llevamos estos votos. Nadie se puede descuidar. Eso es trabajo. Es que hemos visto más fotos de Paje con Isabelías Ayuso y más reuniones con ella que de las que hemos visto con Pedro Sánchez. Entonces, estamos precisamente a eso iba. Estamos dando por hecho que Emiliano García Páez se va a volver a presentar. No quiero decir que él no quiera, que lo desconozco, que le dejen. ¿Os acordáis de Francisco Vázquez, alcalde de la Coruña, mayoría absoluta, gran adaliz del socialismo en Galicia, que terminó sus días en un puesto muy honroso que era el de embajador ante la Santa Sede? Es decir, una salida muy honrosa, muy digna, pero el presidente del gobierno entonces, el presidente nacional del Partido Socialista, se quitaba un peso de encima, se quitaba un verso suelto, se quitaba al socialista católico, al socialista que iba a los toros, al socialista que iba a las procesiones. Inés Cañizares, que antes no les he dicho el apellido, posible candidata de Vox, todavía no se sabe, y para dar el dato exacto, pues es la mujer del que fuera concejal de Vox en el Ayuntamiento de Toledo, Alberto Romero. Bueno, y las encuestas del CIS, esas salas que hace de Pablo Iglesias sin tener, al menos que sepamos ahora mismo, un puesto de responsabilidad política, porque lo peor sería conocer que teniendo ese puesto de responsabilidad, cuando lo tuvo Antonio González Jerez en el gobierno, también entraba o accedía a la cocina del CIS, o le pasaban los datos de las encuestas del CIS de este organismo, que como antes decía Carlos Bermejo, pagamos todos y del cual no puede salir ni se le puede facilitar ninguna información confidencial a nadie, algo que firman todos y cada uno de los trabajadores de esa institución. Hombre, a mí me parece cómico que en Castilla y León, por ejemplo, le haya dado una victoria y en otras, estos batacazos y en Madrid el batacazo tremendo. Yo creo que algunas de estas cuestiones son hasta constitutivas, yo no sé si delito, incluso, pero bueno, al margen de estos hechos concretos y sobre todo es el desprestigio, es el desprestigio de un organismo que nos cuesta, no sé ahora mismo el presupuesto que tenemos los españoles con el CIS, pero está la orden de un partido, es que eso, es claro. Pero es que además es que que meta la pata y el ridículo una vez tras otra yo creo que no nos merecemos esto, y es que yo no sé además el gobierno, ¿cuál es el planteamiento que tiene al respecto? Bueno, además que se ha sabido también. Sostenéis ya y no en Vendalla. La relación del señor Tezano, director del CIS, también incluso con el Partido Socialista, está la orden del día. Javier, el CIS que ellos mismos han creado la incredulidad que tenemos todos los españoles con este organismo. Hemos llegado a un punto de que nada nos sorprende, nada nos sorprende, cada CIS es algo que nos lo tomamos ya a broma. O que ellos nos toman también por lo que no somos, ¿no? Eso sería más triste, que nos tomaran por tontos porque supieran que lo somos y a veces dudamos, pero yo creo que hacemos bien o los que os dedicáis a la prensa hacéis bien en criticar este tipo de encuestas que claramente son erróneas o malintencionadas, quién sabe. Bueno, lo dije al comienzo, Eurovisión podría llegar al Congreso de los Diputados, ya que Podemos y otros partidos independentistas, nacionalistas o Izquierda Unida acusan la elección de la canción elegida por un jurado y el voto del público de falta de transparencia y de tongazo en las votaciones. A tal nivel va la cosa, señores, que hasta los sindicatos de Televisión Española han pedido ya una nueva votación, que se vuelva a hacer otra vez el Beridor Fest, que es como, digamos, la semifinal, ¿no? Y Comisiones Obreras ha pedido hasta revocarlo. Os planteo, Bermejo, ¿es más interesante llevar a un festival que sigue millones de personas a este escenario la política, la ideología, el feminismo, el lenguaje inclusivo, como querían las gallegas, o llevar una canción que guste y que sea atractiva musicalmente a un festival de canciones donde se vota cuál es precisamente la mejor canción y no la mejor reivindicación. A ver, te echo la respuesta, pero bueno. Sí, bueno, Jesús, es un ejemplo más. A lo mejor piensas de otra manera, ¿no? A lo mejor aquí te gustaría llevar una canción y reivindicar cosas, Yo creo que cada cosa tiene su sitio, su escenario, su teatro y el teatro de Eurovisión o del Festival de Benidorm, del Benidorm Fest es la música, es la puesta en escena, es la interpretación, es la espectacularidad y eso creo que no hay ninguna duda en el que la canción que ha ganado pues es la más indicada, ¿no? De hecho, hay un momento en el que están viendo las reacciones del público internacional ante esa escenografía y todos se quedan anodadados de... La chica, muy al estilo Beyoncé, es tremendo, ¿no? Pero la polémica surge, fíjate, de Comisiones Obreras y de Podemos, Comisiones Obreras que tiene puesto en su página web que su objetivo es defender los derechos y los derechos reales de los trabajadores y defenderlos ante los problemas reales. Si Comisiones Obreras piensa que los problemas reales de los trabajadores de España hoy es quien va a Eurovisión, el sindicato adolece mucho, pero podemos ser lo mismo, Jesús, y termino, ¿no? Ya, ¿no? O sea, en un momento, en un peso... Bueno, he dicho, ¿no lleva usted, señora Montero, la factura de la luz lo que abanderaba la pobreza energética? Hoy tenemos a 200 euros el megavatio hora. Va a Eurovisión, la canción de Eurovisión. ¿No lleva usted la reforma laboral? Que no la explique por qué no llegan los fondos europeos. No, la canción de Eurovisión. Que no digan que el gobierno no está en lo importante. Pero es que hay una cosa que se llama cortinas de humo, Carlos, que te he interrumpido. Sí, bueno, yo creo que alguien que promulga como Podemos que ha habido falta de transparencia en este festival, cuando el gobierno del que ellos son vicepresidentes y vicepresidentas lleva más de 1.200 veces en los que no ha acatado la ley de transparencia en tan solo tres años, pues llama mucho la atención. Carlos Muñoz. Pues los compañeros de esta ministra también preparada que tenemos que se llama Irene Montero, que como todo el mundo sabe ha destacado por tener una carrera profesional tremenda, espero que se entienda la ironía, pues bueno, ha llegado a plantearse la posibilidad de que se justifique por qué el jurado que se ha llevado. ¿Cómo se ha producido la elección del jurado? Y yo digo una cosa muy tonta, y digo, ¿y por qué no se investiga pues puestos a investigar tonterías? ¿Por qué no investigamos pues por qué ha ido Maxine el Breve a presentar la gala? Porque, bueno, pues podría haber ido cualquier otro, pero no, eligen al exministro de Cultura que estuvo, ¿qué tres o cuatro horas o tres o cuatro días o por ahí, Estuvo de ministro, ¿no? El Breve, efectivamente. Maximo Huerta. Entonces, pues puestos a discutir eso, pues discutimos también por qué ha ido este hombre, ¿no? Y otra cosa, cuando, o en Operación Triunfo, era el jurado, era el voto popular el que elegía quién iba a ser el candidato a Eurovisión, pues resulta que siempre hemos destacado por unas actuaciones del 25 para abajo. pero el jurado es que estaba elegido también se ha sacado la canción de Chanel que tiene partes en inglés, se ha sacado que la canción está en inglés y el Eurovisión y Rusia que cantan chicos de color, negros, por ejemplo, en inglés y Bulgaria que canta también en inglés porque todo el mundo, hombre, Antonio González es una persona que más sabe de baile en Castilla la mancha y en las fiestas. ¿Cómo ha visto a Chanel bailar? Es espectacular. No he visto la canción completa, yo la verdad es que esto no di crédito, no di crédito y uno ya echa de menos los tiempos de Masiel, Cliff Richard. Claro, tú te quedaste en Masiel y Cliff Richard con coja tu versión. Yo, la verdad es que el festival de Eurovisión no era uno de Mil Fuertes y yo no me sentaba ahí delante del televisor para preferirme a bailar. También te lo he dicho de verdad. Pero es que nunca ha sido el festival de Eurovisión una cuestión de índole de política nacional. Pero, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos a llegar? Dios mío, es que yo, insisto, no doy crédito a esta cuestión. Y me pregunto si en otros países ocurre lo mismo, no sé. No lo sé. Javier. Pero es que yo como no tengo mucha atención por el festival ni este en el de la OT que en el de la OT ya no existe. O sea, que ves bien que se lleva al Congreso de los Diputados. Que no, que no, que no doy crédito. O sea, que esto es algo inaudito. Pero es lo que interesa y lo importante. Javier Fuentes. Y terminamos aquí. Yo tengo una manía. Yo intento ver más allá de lo que nos están mostrando las cámaras y yo lo veo más claro o lo veo diferente. Pensad el hincapié que siempre ha mostrado la parte izquierda o la progresía española en dominar todo el artisteo, la mal llamada cultura porque no todo es cultura que está bajo sus manos. Dos ejemplos claros. Cuando en Operación Triunfo se votó para los representantes de Eurovisión. No sé si recordáis que había dos elementos que se presentaron entre el chiquilicuatre o este que era John Cobra que era... Era un tío raro. Un tío cultural, sí, efectivamente. Me acuerdo. Ganó el voto popular. La gente votó porque no representasen menos mal que no lo hicieron a los españoles. ¿Qué pasó? Cortaron y dijeron no, no, tiene que ser un jurado popular. Queremos controlar la dinámica y el resultado de todo esto. No se les podía escapar nada. Ahora, que se les escapa esto, recriminan y reivindican que vuelva a ser el voto popular. O sea, da igual, se da igual la moneda. Bueno, pero ellos quieren ganarse con una tendencia determinada. Perdona un momentito que nos vamos a publicidad. Si su camino está claro. Ahora lo retomamos. Ahora os escucho. Es interesante el asunto y vamos a profundizar un poco más y luego también en el odio en las redes. Ahí está esa democracia que tanto abanderan que cuando no se premia a la canción que vota, como dice Javier Fuentes, el público o un jurado o una mayoría pues tiran por tierra hasta llegar a campañar de odio muy preocupantes que piden impugnar, repetir hasta que salga elegida la suya. Vuelvo a hacer esa pregunta. Si no les gusta el resultado de las próximas elecciones, si no gana su canción, si no gana su partido, van a pedir también impugnar las elecciones o dicho de otra manera, ¿les importa lo que vota la gente? Ya sabemos lo que piensan de los que no les votan. A lo mejor el problema es que simplemente como las canciones no gustan tanto como creen o no convencen y por eso la gente votó a Chanel y no votó a la de la teta o a las changueiras, ¿vale? Pues a lo mejor es que tampoco les gusta a la gente otras formaciones políticas y por eso tienen menos votos. Esto es como una canción. Es lo mismo. Enseguida volvemos aquí en El Braserillo. El Braserillo con Antonio González Jerez, con Carlos Muñoz, con Carlos Bermejo y con Javier Fuentes. también lo de Eurovisión se ha movido mucho por las redes. El odio en las redes está causando trastornos mentales, algunas consecuencias gravísimas como por ejemplo la muerte de Miss América por el acoso permanente en forma de insultos, amenazas y envidias en redes que le ha hecho quitarse la vida. La cantante que ha sido elegida para representarnos en Eurovisión Chanel está sufriendo de tal modo críticas, amenazas y de todo que ha cerrado sus redes sociales sin culpa por haber ganado tampoco. Nadal. Os doy simplemente una perla de odio en las redes que le han dedicado después de ganar en Australia y es solo un ejemplo. Es el vergonzoso tuit de un vicepresidente del FC Barcelona de la directiva de La Porta sobre Nadal que nada más ganar el otro día su 21 slam pues escribió representa al estado enemigo escrito por un dirigente creo que no tenemos el pantallazo pero lo leo representa al estado enemigo esto está escrito por un dirigente deportivo o sea es un ejemplo para los chavales que remataba diciendo que lo tengo en el mismo saco que la arroja el Real Madrid y Fernando Alonso es lo que defecó o escribió Alfons Godal que ocupa una de las vicepresidencias de la fundación del Barça vamos todo un impresentable de los pies a la cabeza y es que es preocupante Antonio que tú diriges un medio de comunicación hace ya muchos años que la gente crea que las redes son medios de comunicación efectivamente son medios de comunicación entre las personas pero los medios de comunicación social somos otra cosa hay un gran número de odiadores de haters ¿no? se dice haters el lingüe fuentes de haters que están utilizando estos medios las redes Twitter Instagram Facebook todo para desde el anonimato desde la inmensa mayoría hacer la vida imposible a la gente insultándolos y machacándolos sin piedad además con el único objetivo de fastidiar y hacer el mal a las personas que no les gustan que no les agradan o que no piensan como ellos si te acuerdas Jesús al principio del programa hacías una pregunta ¿estamos preparados para otra pandemia? esta es una pandemia ahora mismo yo creo en la sociedad actual el hacer frente a este tipo de cuestiones que no somos capaces de controlar en muchas ocasiones y yo creo que la sociedad tiene que meditar un poco sobre este asunto y además lo relacionas perfectamente con los medios de comunicación yo creo que todo el mundo tiene derecho a manifestar su opinión faltaría más y demás pero yo aplico siempre aquello de zapatero a tus zapatos igual que es un mecánico se dedica a reparar los vehículos por los medios de comunicación para lo bueno y para lo malo son los que tienen que dar información porque cuando una una persona anónima se equivoca da una información falsa no es responsable ahora si somos nosotros si somos responsables por lo tanto yo creo que es zapatero a tus zapatos yo creo que es lo menos malo insultar por insultar y pedir perdón no te lo van a pedir como yo pido perdón porque en el bloque anterior es la segunda el segundo desliz que nos hemos llevado es que hemos hemos puesto un marido a la buena de Inés Cañizares y una esposa de Alberto Romero no es así son cuñados todo queda en familia Inés Cañizares la que aparece en la encuesta de GAS3 como posible candidata de Vox a las próximas elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha no es la mujer de Alberto Romero así que pido disculpas tenía más la información y ha sido pues un desliz simplemente porque son familiares son cuñados Inés está casada con un hermano de Alberto Romero que fue durante muy poquito tiempo por cierto concejal de Vox en el Ayuntamiento de Toledo y además tanto Alberto son conocidos del programa pero yo no sé por qué le ha acoplado también Alberto Romero al bueno del escultor toledano Inés es cuñada Alberto es cuñado de Inés Cañizares muy buena persona los hate de los odiadores desde el anonimato Javier esto es muy preocupante ¿no? porque también la gente joven nuestros hijos pues están la gente muy joven está accediendo a Instagram a redes todo el mundo ya tiene su Twitter tiene su hashtag bueno evidentemente creo que que esto se está pasando de castaño oscuro y lo grave es que esa línea se salta todos los días y que nadie puede porque a los medios nos fiscalizan nos puede fiscalizar a un medio de comunicación tienes una televisión un medio de comunicación no te ponen mal no escuchas una emisora no lees un periódico y sabes quién nos fiscaliza el código penal correcto ¿qué piensas? pienso que el derecho a la libertad de expresión es sagrado para bien o para mal para bien o para mal siempre que tú libertad de expresión no roce el delito claro hacia otra persona indudablemente eso sí que hay que ponerle coto pero por ejemplo hace unos días surgió la noticia de que el gobierno alemán se plantea censurar Telegram porque cree que se dan informaciones según ellos falsas eso para mí es muy preocupante muy preocupante estoy con con Antonio el zapatero a sus zapatos me gusta estar rodeado de periodistas porque creo que os expresáis mucho mejor que los que no somos periodistas pero el dudar de la libertad de expresión por mucho que no nos guste la cuestión es que la gente usa las redes sociales como altavoz como no altavoz como válvula de escape de sus emociones como quien va al fútbol a gritar como quien va a los toros a hacer el pañuelo para defecar en muchos casos y hasta cierto punto es sano hasta cierto punto es sano porque no siempre los medios de comunicación no tenéis la razón y no siempre las personas anónimas profesionales de anónimos a veces no tenemos otra manera de expresar nuestro antorio firma una noticia yo la doy aquí en la cara o Carlos en la radio o por ejemplo Carlos Muñoz también en un periódico digital y firmamos si se nos ve la cara y la crítica la hacemos habría que poner el nombre correcto a las redes sociales eso sería o ya sea la reputación en muchos casos se da cuenta que el vicepresidente esta gente lo hace anónimamente ahí podríamos llegar a un acuerdo el vicepresidente del fútbol club barcelona tendrá tropecientos mil seguidores no por ser quien sea que no tengo ni punetería de quien es ese tío está con un montón de seguidores porque es vicepresidente del fútbol club barcelona entonces tú lo que no puedes hacer es desde un equipo de fútbol español por más que le pese desde una institución como el barcelona que representa lo que ha representado en el fútbol español y demás lo que dicen más que un club lo que tú no puedes hacer es hablar del estado rival o el estado enemigo opresor o sea pero bueno de qué estamos hablando por favor ese señor es libre de decir lo que quiera sí pero es libre de decirlo pero a nadal que se le puede representar como persona pero no representando a quien está representando que le tendrá que censurar su club no haga declaraciones que pueden empañar nuestra reputación en nuestra trayectoria cuando el fútbol club barcelana no le ha enmendado a la plana será porque esté de acuerdo y tú creemos enmendar de emoción nosotros que decimos oye este hombre no puede decir esto ¿por qué no lo puede decir? no se trata de eso la libertad de expresión y el estado democrático pero yo estoy hablando de los odiadores los odiadores que han provocado se ha quedado marcado ya no lo hace de un perfil no lo hace para mí no para mal él tiene que llevar su carga yo decirlo se vende solito vamos a ver todos que somos aquí aficionados al fútbol pues la gente opina en Twitter sobre Atlético Madrid sobre el solo Simeone y la libertad de expresión está en las gradas donde vas tú al cuanta metropolitano o pide la dimisión de un entrenador eso está muy bien pero desde el anonimato desde las redes sociales que son un arma que pueden hacer mucho daño el caso de Miss América de Miss Estados Unidos pues es una mujer que ha sido amenazada se han reído de ella por envidia sobre todo sobre todo por mucha envidia por gente anónima y el otro día se tiró desde un rascacirro y se ha quitado la vida a Chanel pues habla muy mal también de esas personas que hace unas semanas estaban clamando por respetar la salud mental de esta mujer porque ha tenido también incluso problemas y fíjate la que la están liando la chica que ha tenido que cerrar su Instagram por cierto radio y televisión española y terminamos ya con este tema responde que la grandeza de toda competición consiste en aceptar plenamente las reglas hasta sus últimas consecuencias lo que yo antes decía y aquí como se impugna todo cuando no te tu partido no gana tu canción no sale bueno van que si fuera Rafa Nadal en vez de un destacado seguidor del Real Madrid fuera del Barcelona que sea bien con Florentino Pérez eso también se le critica ¿crees que realmente hubiera recibido ese ataque? ya no hubiera sido el Estado presorio aquí hemos oído seriedad a la hora de tener los altavozes pero yo escucha decir unas cosas en los campos de fútbol pues he escuchado a sacerdotes blasfemar y os prometo que no es una metáfora pero vamos a escuchar esa válvula de escape permíteme que es una grada de fútbol es la misma grada más amplificada efectivamente que en una red social pero claro es que un señor que en otros programas de televisión le preguntan sobre política a Nadal y el hombre nunca se pronuncia porque no quiere nunca se pronuncia sobre la política o Fernando Alonso o Gasol pues han sufrido también han sufrido también pero simplemente hecho de ser ganadores es decir se les critica bueno vamos con algo que tiene que está haciendo perder ya que ha hablado de ganadores que es perder la confianza en algunos bancos españoles voy a pronunciar la palabra algunos porque no son todas las agencias oficinas sucursales marcas bancarias donde van las protestas contra la no atención la no asistencia a los clientes de los bancos particularmente a las personas de mayor edad y que estamos viendo casi todos los días porque la noticia que en estos momentos copa a los principales medios de comunicación del país ya saben y seguro que lo están sufriendo algunos bancos no todos afortunadamente se han desentendido de las personas mayores y también de todas las personas en general con la aplicación de una política digital con lo que no están familiarizadas muchas personas mayores hablo de la imposibilidad incluso por problemas de salud de visión de movilidad de acceder a un cajero automático hablo de la estampa la escena de colas interminables a temperaturas gélidas con mucho frío en las aceras de estos días donde se ubican los cajeros automáticos porque y esta es otra de juzgado de guardia algunas sucursales algunas oficinas bancarias solo despachan dinero en efectivo hasta las 11 de la mañana y ya si nos metemos en la España rural pues nos encontramos con la exclusión financiera recalco que afortunadamente hay marcas bancarias algunas orgullo de esta región que sí que optan por dar continuidad o por dar servicio y trato humano y cercano que es lo que necesitan los clientes y necesitan sus ahorros pero o se han olvidado o todo tiene que ver con una estrategia global de crear otros puntos o formas de dispensar el dinero en las poblaciones y no hablo solo de cajeros os pido Antonio a todos una reflexión sobre este asunto que yo ya he catalogado en varios programas de muy grave si te das cuenta estamos hablando durante el programa de varias cuestiones que afectan nuestro modo de vida actual hablamos de las redes sociales y demás que vivimos en un mundo completamente distinto hace una década hablando de pocos años pero al fin y al cabo no decimos que el cliente es el que lleva razón tiene la razón tiene la razón y el dinero porque claro el dinero yo creo que es de los clientes y con eso los bancos trabajan y estamos hablando además de personas mayores sobre todo es decir de pensionistas el dinero de las pensiones lo reciben los bancos por arte de magia o que Carlos Muñoz yo creo que es grave habría que afrontar este asunto de manera seria yo digo que es grave es preocupante pero es excluyente y esto sobre todo preocupa joder a toda esa generación tan importante de ciudadanos nuestros padres y nuestros abuelos que no merecen por respeto ni ser excluidos en esto que es tan vital para ellos que su cartilla su cartillita y para todos como es los demás que también sufrimos esto como es nuestro dinero nuestros ahorros y menos ser tratados de la forma repito tan excluyente y discriminatoria y luego habría menos plantillas en los bancos también los trabajadores tampoco tienen culpa que se les da también mucha caña pero esas colas que estamos viendo en las puertas de los cajeros de bancos que han sido rescatados con dinero de los españoles referentes mira lo que es evidente es que no voy a decir nada que no sepan cualquiera de las personas que nos estén viendo o sea es no para sacar dinero o hacer una operación de cajas antes de las 11 pero es que aun yendo antes de las 11 todavía te hacen la típica pregunta de no lo puede hacer usted a través de la aplicación móvil yo ya es que ya contesto directamente y quizás sea el más borde o el más asqueroso de los que estemos aquí pero ya digo digo sí pero lo puedo hacer pero como es antes de las 11 pues quiero que me lo hagas tú o sea es tan sencillo como eso bancos que no abren por la tarde bancos que no abren ahora están solo hasta las 11 de la mañana y entonces es a lo que voy antes los bancos se suponía que bueno tú les dejabas tu dinero para que ellos lo gestionaran para que ellos invirtieran para que ellos hicieran y fabricaran dinero con el dinero de todos los demás ahora no ahora es si hago una transferencia te cobro tengo que ser antes de las 11 no si no quiero que te cobren las tarjetas tienes que tener domiciliado él no sé qué él no sé qué él no sé cuántos que mire usted o sea ya está bien o sea ya está bien es verdad que hay honradas excepciones en especial en Castilla-La Mancha bueno de entidades que todos conocéis pero hombre yo creo que hay personas que tienen pues eso los que no están en esta generación 3.0 mis padres por qué tienen que estar soportando el ahora aprender a coger una tablet para hacer una gestión si no quieres que te cobren 5 euros de comisión pues hombre pues no o sea dejémosles tranquilos y vayamos adaptando todo esto da ventaja si quieres para hacerlo de forma digital pero no castigues o no penalices a los que lo están haciendo de otra manera me han mandado esta mañana los datos de las por ejemplo en la provincia de Toledo donde estamos hablamos de Eurocaja por ejemplo rural es a quien me estaba refiriendo pero hemos preguntado a otros bancos también cuántas oficinas tienen ustedes pues fíjense Eurocaja rural cooperativa de crédito de Castilla-La Mancha tiene solo en la provincia de Toledo 156 en las poblaciones le sigue Liberbank con 101 también Germen de Castilla-La Mancha este banco la antigua CCM le sigue CaixaBank con 78 y ya pasamos al Banco Santander con 25 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria con 21 Global Caja Banco Sabadell con 6 Ibercaja Banco con 4 bueno y por ejemplo Ambank España que solo tiene una ojo les barre o sea 156 Eurocaja rural luego en cuanto a clientes y personas físicas pues hay un número importante de Eurocaja rural hay decía el otro día el director de Eurocaja rural que hay decenas de miles de personas que apoyan la política de Eurocaja rural que abre hasta las dos que abre en los sitios donde otros cierran y que sobre todo tiene ese trato humano acaba de sacar una campaña que verán ustedes aquí en Teletoledo que se llama nosotros no te mandamos al cajero Javier Semprún vamos a Cuenca Javier no sé si se va a resolver o el gobierno va a tomar yo he dicho antes que quizá mejor sea una estrategia incluso del gobierno no sé que van a pensar ahora también Javier Fuentes y Carlos Bermejo pero tú qué piensas de lo que está pasando con los bancos y qué problemas más les añadirías yo creo sinceramente que el tema de los bancos también debería ser extensivo a las telefónicas y a otra serie de empresas que están haciendo de la atención al cliente no un servicio de colaboración para que se arreglen las cosas sino una barrera a través de la cual poner freno tras freno de incomprensión de incomunicación de manera que al final se salen con la suya la banca es un servicio es un servicio privado que evidentemente atiende a sus números y a su intención última que es ganar dinero que nadie se olvide los bancos lo que quieren es ganar dinero y dar el mayor beneficio posible a sus accionistas entiendo que está cambiando la vida y por ejemplo somos muchos los que nos vemos obligados por ejemplo a tener una cuenta bancaria si queremos cobrar nuestro sueldo si queremos pagar nuestros impuestos si queremos contratar otra serie de servicios bueno yo entiendo que si el estado evoluciona hacia que tenemos que obligatoriamente tener una cuenta bancaria debemos exigir que haya un banco público yo no tengo por qué dejar obligatoriamente mis cuestiones en manos de entidades privadas que van luego a hacer lo que quieran cambiando la letra pequeña de los contratos y cambiando las condiciones eso mismo pasa también con la telefonía ojo si al final mi relación con la administración va a depender de una línea de teléfono móvil de un acceso a internet yo creo que debemos exigir que exija una línea pública y un acceso a internet público que no será el mejor que no será el más competitivo pero si yo estoy obligado a relacionarme con la administración por esa vía esa vía no puede estar condicionada ni mediatizada obligatoriamente por entidades privadas cuyo único fin es lucrarse la gente puede entenderlo pasa con los seguros tú estás obligado si quieres circular estás obligado a tener un seguro de responsabilidad civil en tu coche bueno pues si las compañías de seguros por ejemplo entienden que no eres de fiar o has fallado un crédito o sencillamente sus parámetros hacen que no te den el seguro tú te vas a la dirección general de seguros y el estado te hace un seguro para que puedas circular no es el de las mejores coberturas no es el más barato del mercado pero te ofrece una alternativa que te libera de la extorsión o de la presión o del control de empresas privadas a ver Semprun mira lo que dice desde Cuenca nuestro tertuliano habitual el banco público no lo ves con buenos ojos en un país con el déficit que tenemos en charro o inflarlo con más funcionarios lo veo complicado pero fíjate voy a intentar y sintetizando siendo muy breve en 30 segundos voy a intentar explicar el procedimiento que los bancos usan para tratar a los clientes de la manera más gráfica que puedo imagínate Jesús que yo tengo una carnicería esta mañana ha venido a mi carnicería el director de mi banco yo le he dicho que se sentase en una silla y que me esperase a que yo mientras estaba haciendo otras cosas estaba esperando unos 20 minutos cuando me ha aparecido le he dicho que deseaba y me ha dicho que quería unas hamburguesas le he contestado que las hamburguesas solo las despachamos los viernes y hoy es martes entonces me ha dicho que le pusiese unas chuletas y yo le he contestado que las despachamos de 8 y media a 10 de la mañana los martes y los jueves entonces que tampoco podíamos hoy en vista de ello me ha pedido un pollo cortado en cuartos yo le he dado el pollo los cuchillos y la tijera he dicho que lo tenía que cortar el mismo me ha dicho hombre es que ese es tu trabajo yo no sé hacerlo entonces como es la primera vez le he dicho al director de mi banco vale te voy a ayudar por ser la primera vez pero a partir de ahora tienes que aprender a hacerlo tú solito porque además en la web y en la aplicación en la app de mi carnicería que está para acercar la carnicería a los ciudadanos te damos las instrucciones y los pasos a seguir claro el director de mi banco me ha dicho que quiere hablar con el encargado y le ha dicho que si no tiene cita previa que también la puede pedir de manera telemática esto va a ser complicado al final se ha llevado el pollo en cuartos se ha llevado una morcilla y yo le he cobrado el pollo la morcilla y también y termino ya la comisión por mantenimiento porque no tenía la tarjeta entrecote gold plus que además te obliga a que tienes que comprar dos entrecote gold cada 15 días pues esto que a Jesús le da risa es lo que nos hacen los bancos es que hay un vídeo parecido a una chica pero este viral este hay que recortarle y ponerle es así pero vamos pues imagínese que cuando vaya alguien de un banco a un mecánico le empiezan a decir a ver Javier tu relación con los bancos como es mi relación de odio tú te casas con el banco lo sabes cuando te casas te casas más que casarme es como de argolla aquí pero es una relación de amor-odio los bancos más de odio que de amor yo hace 20 años me divorcé de los bancos y me pasé a la banca online y por una mala atención de mi banco físico dije hasta que llegué saqué todo mi dinero y pedí de alta una cuenta online desde entonces solo he pisado el banco dos veces una vez para pagar una tasa y la otra para cobrar una participación de lotería que me tocó bueno pero la banca online la que utilizamos la mayoría también la banca online desde hace 20 años para mí es lo más cómodo lo más sencillo pero eso no quiere decir que no entienda la postura de los más mayores para mí sería una actividad esencial mantener una atención mínima para las personas que oye no todos tienen la facilidad que podríamos tener nosotros en el mundo digital lo cual no quiere decir que yo sea anti presencia física en los bancos pero entiendo que debe haberla porque no todo el mundo es de una manera bueno y he dicho antes y lo voy a explicar para terminar este bloque e irnos luego a Rusia un poquito o a Ucrania no será también otra estrategia del gobierno de la nación para con los bancos si usted dirá bueno lo que están diciendo esta televisión como dice estas cosas bueno pues a lo mejor que estamos bien argumentados o tenemos muy buenas fuentes no será que a lo mejor es una estrategia para luego buscar una solución y quedar muy bien con los propios bancos y que esa solución pase por una cosa que se llama algo así como cash market en Estados Unidos y en algunos países que funciona muy bien en Estados Unidos sabemos que hay una cantidad de extensión tremenda y que una persona puede encontrar un banco a 300 o 400 millas o kilómetros es una barbaridad ese territorio entonces es más difícil que en España encontrar un banco quizá o un servicio público como lo es un banco y debe ser así pues en la paradería del estado del pueblecito pequeñito donde viven 500 habitantes o en la propia peluquería son como agencias comerciales de los bancos donde tú Carlos puedes llegar y decir mira necesito 100 euros para pagar la comunidad o para pagar la contribución en el ayuntamiento o sea que se podrían convertir las paraderías el supermercado tal o la propia peluquería del pueblo se podrían convertir en una agencia ya también hay agentes de los bancos pues eso se lo van a encontrar dentro de muy poquito esa quizá sea la solución señores enseguida último bloque del Braserillo con Javier Fuentes Carlos Bermejo Antonio González Jerez y Carlos Muñoz para hablar ese conflicto de Rusia y Ucrania que aunque nos quede lejos a usted al bolsillo le puede afectar y si no no se lo pierdan enseguida aquí en el Braserillo el conflicto Rusia-Ucrania sigue latente está latiendo no sabemos a qué ritmo pero el caso es que tiene en vilo a Occidente sobre lo que supondría una guerra una ofensiva a no mucha distancia y en la frontera con Europa es de lo que vamos a hablar en estos últimos minutos Rusia no quiere que una ex república de la antigua Unión Soviética como Ucrania entre a formar parte o se cobije en el paraguas de la OTAN y de la propia Unión Europea hay repúblicas exsoviéticas que sí comulgan con la madre Rusia y el caso de Ucrania no es aislado que camen por su independencia lo que ocupa y preocupa en Rusia es la búsqueda de la hegemonía mundial con Estados Unidos en la otra orilla con China acechando comercialmente al mundo y con Europa y nosotros aquí en el centro de todo Javier Fuentes que además te encanta la geopolítica ¿cuál crees y cuál crees? es una pregunta para todos que debe ser desde tu punto de vista desde vuestros puntos de vista el horizonte el papel de España como socio de la OTAN en este conflicto como digo de intereses ajenos que son entre Rusia y Ucrania y que yo creo que no debería es lo que pedimos todos que no debería llegar a la guerra tú tienes también información me dices que son intereses comerciales estás totalmente convencido intereses este es un teatro con muchos actores y que mucho tiene que ver con el gas correcto un teatro venga este es un teatro con muchos actores y todos son principales y ninguno secundario el actor del conflicto étnico por la rusofilia de parte de Ucrania y la no rusofilia de la mitad oeste de Ucrania eso es lo que vemos ahora es el papel que estamos representando el movimiento de tropas rusas que vemos ahora o que se oye y se lee los medios está pasando desde hace 10 años esto no es nada nuevo pero ahora se pone manifiesto para mí esto es una distracción por una mera cuestión económica es el gas ruso aquí hay dos bloques el gas licuado que se transporta en buques contenedores de Estados Unidos y el gas ruso que entra a Europa Occidental por varios gasoductos tres que atraviesan Ucrania y el futuro Nord Stream 2 que atravesará el mar el mar báltico y llegará directamente a las costas del norte de Alemania ¿quién está en contra de ese negocio? Estados Unidos Estados Unidos nos vende gas licuado en barcos contenedores al triple del valor que nos lo vende Rusia y está presionando a su órbita de influencia que en este caso sería la Unión Europea y de rebote a la OTAN para que tengamos una posición agresiva con Rusia Rusia está apretando su posición que es la que mantiene y a la vez está haciendo que los precios del gas se tripliquen ahora mismo el gas vale no triplicar si antes valía 15 euros el megavatio de hace poco ahora está en 150 euros el megavatio hora de gas toda esta guerra es un paripe Rusia está ganando porque ahora está vendiendo el gas infinitamente más caro que hace unos años Alemania que depende del gas no solo Alemania tengo una lista aquí hay 10 países europeos que el 100% de su gas es ruso España España lo traemos de abajo de aquí abajo dentro del desastre que somos en la esfera internacional es una de las pocas cosas que hemos hecho bien España tiene muy diversificado todos los proveedores de gas nuestro principal proveedor es Argelia Rusia mira tengo aquí los datos exactos Rusia nos aporta el 10% del gas mientras que Argelia el 35% nuestro segundo proveedor es increíble ese es Estados Unidos en barcos contenedores entonces esto es una maniobra claramente dirigida por Estados Unidos que está presionando a nuestros aliados a sus aliados que somos nosotros y nos estamos dejando presionar ahora mismo lo único que nos está dejando presionar es Alemania que ha dicho que no juega esto y que todas las todo el el rearmamento que se está llevando se está dirigiendo a las tropas de Ucrania tienen prohibido pasar por el territorio alemán porque se juega su propia industria el 35% de la industria de Alemania depende del gas ruso si no hay gas ruso no hay industria alemana bueno si no hay industria alemana no hay Europa me ha mostrado un especialista en ingeniería que me ha desmontado totalmente es la introducción que he hecho una introducción que va más a lo ideológico que hemos preparado en el programa y que habla más también de la piel rusa de la piel y de la hegemonía del punto hegemónico de un país que no quiere que sus antiguas repúblicas se vayan con el enemigo entre comillas se vayan con la OTAN porque hasta incluso se está hablando de la posible presencia o montaje de una OTAN rusa de eso también se está hablando tanto, tanto pero bueno él lo centra Antonio en una situación económica sí, efectivamente es que la economía impregna todo después de esta clase de geopolítica que nos ha dado Javier en el que el ingrediente económico es el preponderante pero sin duda hay también otras cuestiones a tener en cuenta que es quieras o no el poder político incluso dentro de Rusia también Putin tiene que hacerse valer en su país y si te das cuenta tiene menos problemas aquellos países que no son democracias como tales son autarquías y que no les importa pues para nada actuar de esta manera o muy parecida en cambio nos cuesta más a los que somos países en democracia la movilidad parece que somos como trasatlánticos muy pesados que no tenemos una capacidad de reacción ante presiones de autarquías que es a veces preocupante porque insisto al margen del tema del ingrediente económico el político también hay que tenerlo en cuenta y los que van por libre eso se mueven rápidamente despliegan las tropas en 0,3 sin embargo hay que reunirse una convención de los países etcétera etcétera y hasta que nos movemos pues en fin nos harán todas Carlos Muñoz son las grandes potencias estas de las que he nombrado antes Rusia China son una amenaza para Estados Unidos y Occidente ¿tú crees? Bueno mira no es que sea una amenaza ¿tú sientes eso? totalmente totalmente y te explico de hecho si os ponéis a pensar en lo que es el mapa geopolítico a nivel internacional pues tienes a Rusia y a China dos grandes potencias comunistas tienes el populismo que está germinando por toda Iberoamérica tienes a África que la están comprando porque la están comprando entre Asia y Rusia están comprando pues gran parte de de toda de todo el potencial africano en cuanto a sector servicios y demás y fabricación incluso en África totalmente totalmente todo eso se está desarrollando allí y están comprando y luego en Europa una gran parte de la de la deuda exterior de los países europeos también la están comprando desde China y desde países paralelos y amigos de Rusia y de China entonces al final ¿qué es lo que queda? pues queda una Europa absolutamente debilitada un Estados Unidos que empieza a jugar un papel muy pequeñito y bueno pues en esta situación estamos por lo tanto Europa está amenazada yo no tengo la menor duda Bermejo si bueno esta situación con el posicionamiento de tropas rusas en la frontera de Ucrania y esa manera de sacar músculo ante la opinión pública me recuerda un poco a aquella otra situación que se produjo en Cuba con el gobierno de Kennedy de Estados Unidos en el que pues Rusia intentó hacer una amenaza que realmente no era tal con misiles efectivamente paralelamente y después de lo dicho pues sería propotente por mi parte querer explicar nada más en cuanto a la geopolítica o a los movimientos de Rusia o los intereses que puedan tener o los efectos que pueda tener esta guerra que yo creo que más que una guerra un acto bélico en sí lo que pretenden es desestabilizar Europa y que Putin ahora mismo lo que intenta es agitar esos dardos o esos dados incluso en el continente lo que me permito aportar es que la crisis de Ucrania ha dejado en evidencia de nuevo el débil el frágil papel de España dentro de la geopolítica mundial no solo europea ya sabéis que ni siquiera se nos ha citado en las reuniones que ha mantenido el presidente Biden con los estados miembros de la OTAN no solamente europeos sino por ejemplo también Gran Bretaña fuera de por el Brexit de la Unión Europea ha tenido un papel muy protagonista en estas reuniones el papel de España cada vez es menor la verdad es que creo que la persona designada para ir a esa reunión era de los marcos ya lo hablaron todos de la reunión que tuvieron pero al marco estas cuestiones muy breve por favor si hablamos del exhibicionismo bélico yo creo que hay que estar tranquilo vamos a ver en este mundo actual no va a haber una guerra hay tantos países con una capacidad armamentística de destruir el mundo que es que es imposible que haya una guerra pero vamos a ver un momento pero es que la guerra no, pero es que se destruiría el mismo pero las guerras ahora las guerras ahora Javier Fuentes claro es que no se realizan comparando carácticos o con francotiradores las guerras ahora se realizan con la denominada guerra híbrida o con drones sobrevolando el escenario que es típico de una película de James Bond o de ciencia ficción es una realidad la gente no es consciente pero estamos en guerra llevamos años en guerra es una guerra diferente como bien dices es diferente pero atacar un país a sus redes y a su sistema tecnológico no, pero los ataques de DOS son cosas de diario o sea un ataque por denegación de servicios en la web eso lo hacen a diario pero no solo lo hace la Rusia no debemos ser tan obtusos de pensar que nosotros no hacemos lo mismo con sus redes y los fake news y la intromisión de Rusia pero en ambos sentidos en ambos sentidos de Estados Unidos bombas no habrá pero hay otro tipo de pero que ahora mismo ¿qué opinas de coronavirus? buena pregunta muy bien dentro de esa situación que ha puesto Javier algo que destruye completamente la sociedad que la paraliza la economía no solamente lo sanitario el plato se parece un poco al de cuarto milenio es más rojo este es más azul vale pero eso si queréis le montamos un día el programa sobre eso pero que nadie se libró del coronavirus es decir si alguien intentó atacar a alguien o al resto tampoco se libró os voy a como tampoco hay tanta información tampoco sabemos os voy a plantear una cosita muy rápidamente antes de irnos de Nueva Cuenca es un escenario ya no es de ciencia ficción como le comentaba Javier Fuentes hay varias encuestas hay una encuesta de La Razón del diario La Razón en las que han demostrado que los españoles carecemos carecen de una cultura de defensa un asunto que se deduce después de conocer una encuesta una consulta del gobierno de España que ha publicado el diario La Razón y en la que en caso de conflicto la mayoría de los españoles ha votado en contra de participar voluntariamente en la defensa del país Carlos bueno no tenemos cultura de defensa parece ser pues entonces nada dejamos que nos invadan y no hay ningún problema acordaos la que es el libro en Cádiz cuando en Algeciras cuando bueno pues el señor rey de Marruecos pues alentó a que se pasara a España y en tres cuartos de hora nos colapsaron un 36% de personas dicen que ellos no participarían luego creo que era el 12% que estaban más o menos a favor en Ucrania están comprando armas toda la población civil para defenderse muchos países son reservistas siempre toda la vida en Suiza es un país que no está bélicamente no tiene ejército pero en su en su sótano que donde guardan el vino que luego es un refugio antinuclear en toda toda Suiza hay un arma y una bala creo y en caso de conflicto ahí tienen que estar preparados aunque no hayan tocado nunca un arma y Javier Sembrun que opina del conflicto Rusia-Ucrania yo sé que a ti te gusta mucho la historia y desde Cuenca que nos cuentas que reflexión haces como nos va a afectar a los españoles bueno sobre la crisis de Crimea yo creo que tenemos en estos momentos lo más novedoso es lo que ha sucedido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde a pesar de que cada país o cada bloque hace lo que le da la gana al final sí que buscan un poco la justificación moral o la justificación legal para actuar como actúan Moscú va a presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en los próximos meses con lo cual no debemos esperar más debates sobre el tema ¿qué ha pasado en el Consejo de Seguridad? pues que el mundo está dividido en tres bloques la OTAN y Europa Occidental Rusia y sus aliados y un tercer bloque de países que pasan del tema o que no se van a implicar el mundo está cada vez más interconectado cada vez son más las teclas que hay que tocar cuando declaras tu postura internacional y es un juego de equilibrios que cada vez es más complicado de mantener por eso el estallido puede ser mayor debemos pensar qué pasó cuando el inicio de la Segunda Guerra Mundial porque la situación entre Hitler Putin Alemania Rusia es muy muy equiparable y los primeros pasos también la anexión de Austria Rusia ha rehecho prácticamente gobierna otra vez en Bielorrusia y en algunos países satélites y la anexión de la invasión de Crimea que sería el equiparable a la invasión de los sudetes por Hitler lo que haga Occidente tiene mucho que ver con lo que se hizo entonces y parece ser que no se quiere reproducir el error de Chamberlain de buscar la paz a toda costa sino que hay que insistir más o menos en lo que hizo Kennedy con la crisis de los misiles no ceder porque al final ambas partes saben que el conflicto generalizado es dañino para el planeta pero que ceder es también muy complicado para los propios intereses y para el propio planeta porque cuando un imperio cree que tiene las manos libres para actuar actúa yo creo que el conflicto no va a ser generalizado creo que Kiev lo tiene mal y hay que estar atentos a lo que está haciendo Orban en Hungría porque las relaciones entre Orban y Putin son excelentes y no hay que olvidar que las relaciones entre Putin y la extrema derecha europea son excelentes hay que recordar el papel de Trump ese no intervencionismo republicano que tanto daño ha hecho a Europa porque al final hemos tenido que recurrir a Estados Unidos pero siempre han llegado dos años tarde y el daño ha sido tremendo y el beneficio para Estados Unidos mejor porque la guerra nunca les ha llegado a su territorio y la verdad es que si te gusta la historia es un momento apasionante pero también da miedo pues da miedo gracias Javier Semprun desde Cuenca muchas gracias por tu opinión siempre muy válida buenas noches venga pues buenas noches muchas gracias por dejarme participar aunque sea telemáticamente y un abrazo para un abrazo también para ti desde Cuenca Javier no sé si quieres apuntar algo a Javier tendrás oportunidad de debatir con él es un tema muy interesante la geopolítica él da su visión más hegemónica de Rusia en cuanto a la hegemónica la tuya es mucho más comercial y económica bueno pero otro día si quieres hablaremos de cómo va cambiando el eje político el eje de influencia política de la órbita anglo a la órbita ruso-china y ese es uno de los principales focos de tensión 30 segundos para cada uno reforma laboral esto va a dar que hablar ahora mismo la reforma laboral es un conflicto en la coalición de gobierno Antonio González Jerez totalmente es un rompecabezas incluso Ciudadanos en las últimas horas ha dicho que votaría a favor porque ni Bildu ni los independentistas ni Esquerra Republicana ni el PNV bueno los socios que han votado también otras cosas los socios entre comillas de Pedro Sánchez del Partido Socialista en el gobierno central estarían dispuestos bueno que quieren más pasta que quieren más que amenazan con más cosas que piden más que siguen con lo suyo lo de siempre que hay de lo mío entonces este rompecabezas yo creo que aquí hay dos cuestiones ¿cómo va a terminar? aquí hay dos cuestiones una la propia reforma laboral que si lo analizamos no ha cambiado tanto lo que era el PP eso por un lado que es en la práctica lo que nos debe de interesar y de hecho los empresarios lo apoyan y luego desde el punto de vista político indudablemente es como una especie de símbolo de símbolo o bandera a la que se agarran determinadas facciones políticas para decir que han hecho algo pero no tengo más tiempo es que es un tema que hablaremos de él la reforma laboral Javier Fuentes muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este bracerillo un placer esperemos que no sea la última vez han sido tus aportaciones tus opiniones muy interesantes así que empiezas a formar parte del dream team por así decirlo del bracerillo un placer Carlos muchísimas gracias por haber compartido por tus opiniones siempre tan válidas también y hasta la próxima hasta la próxima Jesús muchísimas gracias y al periodista tu colega Carlos Muñoz también agradecerle mucho su presencia aquí en el bracerillo muchas gracias a ti por invitarme y hasta la próxima hasta la próxima y ustedes ya saben cuídense también hemos hablado del coronavirus todavía está ahí y sobre todo Antonio gracias buenas noches que ha cerrado siempre hable el programa soy de la casa eres de la casa siempre es más veterano que yo aquí en el Brasil por supuesto y eres de los fundadores lo dicho cuídense mucho por favor tomen todas las precauciones el coronavirus continúa entre nosotros desgraciadamente la curva va descendiendo eso es muy interesante hasta dentro de siete días intenten ser felices y y y ¡Gracias!